2, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 20... Tengo mosquetos sin caña en el corazón, ruinos colombiares de queños azucareros, Bello que he traído y tengo bien y por vos Dejo a San Cristóbal todo junto con lo que quiero Treinta historias de la Constitución Castillo del Cerro y la Casa de Roma Cardenal de Nuestra Señora Consolación Todos los sueños yo los tengo en San Cristóbal ¡Ah, qué lindo! De los vidas vivas tengo la Santa Cecilia Como pesanía en cambio y tan arámico En el gran año acabó por la de Buenvía Tengo en mi provincia mis recuerdos favoritos De lucha, de la dolor y el vaca Resolía como a los bobones y las coles A la vez hay que aguardios, hay que disfrutar Tengo en mi provincia mis penales, mis sabores San Cristóbal es el grande que tiene un día en el norte Dice Sergio Álvarez Tengo a los canales, hay una campita y agua Tengo San Cristóbal, Villal, Valdés y Padre Rodando en playas, montañas y que llámame Orgullosamente yo soy ¡Viva! Soy San Cristóbal, Villal, Valdés y Padre ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!